C7 Sociedad Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles en este viernes, viernes de C7 Sociedad y como cada semana temas interesantes donde le damos voz a las asociaciones civiles. Un gusto saludar esta tarde a Rodrigo Rincón. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mayra? Muy buenas tardes. Como cada viernes, también saludándote a ti y a todo el auditorio desde esta mesa de análisis, el proyecto de C7 Jalisco y el Instituto Jalicencia de Asistencia Social. El día de hoy vamos a platicar con una asociación civil que tiene reconocimiento de hijas o que está afiliada a hijas desde el año 2011, que hace una actividad muy interesante en donde participan animales. Los caballos. Los caballos. Para dar terapia a niños y adolescentes. Es el Centro de Equitación Terapéutica Limón. Es el tema del que estaremos hablando en los próximos minutos, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Así es, y presentamos a nuestros invitados del día de hoy, el licenciado Gustavo Enrique Limón Orozco, él es presidente de la asociación civil Limón. Bienvenido. Agradezco su invitación y invito a todos a su teleauditorio a que nos acompañen, nos visiten. Este es un área de rehabilitación y habilitación para niños con capacidades diferentes o víctimas de accidentes. Estamos para atenderlos, estamos en Tonalá, en calle Gabino Barrera, Colonia Santa Paula. Bienvenido, muy buenas tardes. También nos acompaña Guillermo Limón, hijo del presidente de la asociación civil. Y ahorita platicaremos cómo es que le surgió a él la vocación de ser terapeuta. Bienvenido. Así es, muchas gracias. Aquí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y está también con nosotros la señora Gloria Amanda Sánchez. Ella es mamá de Carlos Gael, uno de los niños que recibe terapia en la asociación civil. Bienvenida, señora. Gracias. Y también bienvenido a Carlos Gael. Inquieto. Como todo niño. Como todo niño. Y cómo surge, para empezar a platicar acerca de lo que es esta asociación civil y los servicios que están ofreciendo, esta idea de formar una asociación civil utilizando caballos para brindar terapias a los menores con discapacidad. Sí, mira, esto surgió debido a que yo tengo una hija, la cual requería este servicio de equinoterapia. Es rehabilitación mediante el caballo. Fuimos a algunos lados, aquí en Jalisco, y es muy costoso. Aproximadamente se llevaban mil quinientos pesos por sesión. Realmente no teníamos para cubrir esas cuotas. Nos dimos la tarea de especializarnos, ir a estudiar, aprender lo que es la equinoterapia, hasta certificarnos para abrir este centro y brindar apoyo a toda la sociedad como una ASE, una asociación civil para gente de escasos recursos. Me imagino que no fue un proceso fácil el ir a esta capacitación. ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Y qué es lo que aprendieron? Mira, para empezar, aprendimos que el binomio caballo-hombre nos ayuda bastante en el progreso de nuestras vidas como ser humano. El proceso fue largo. Tienes que aprender, para empezar, el manejo del caballo, saber trabajarlo para lo que es la equinoterapia. No es una monta como un paseo en los colomos. No se lleva a cabo con silla, con freno, no. Va el caballo en plena libertad, en el cual él te va a decir, no lo estás sometiendo a algo. Es un proceso largo en el cual tienes que aprender de muchas cosas, de muchas discapacidades, de muchos síndromes, para poderlos ayudar. Porque si no sabes ni siquiera en qué consisten, ¿cómo pretendes ayudarlos? Entonces, sí, es un proceso largo. Trabajamos con distintos tipos de niños, con síndrome Down, West, TDA, niños hiperactivos incluso. Y gracias a Dios hemos tenido un gran desarrollo con nuestros niños. Tenemos niños que no caminaban, ya caminando. Niños reintegrados a escuelas particulares, normales, digamos. Y con un gran beneficio social hacia sus familias y extensivo hacia la sociedad donde se están haciendo autodependientes, autosuficientes. Comenta que es un proceso largo o que ha sido un proceso largo. ¿Usted ya estaba familiarizado con el trato con los caballos o tuvo que empezar desde conocerlos? ¿O no tenía ni la menor idea de cómo incluso montar un caballo? No, claro. Nosotros teníamos el conocimiento del caballo, el manejo del caballo, más no como lo genera la equinoterapia, que es un trato muy distinto. Nosotros utilizamos el caballo como para cabalgatas, para un transporte, un deporte como lo es la charrería. No somos charros, más sin embargo, nos gusta mucho lo que es la equitación. Nos gustan mucho los animales. Y vimos la necesidad de aprenderlo para desarrollar la equinoterapia. Vamos a ir a la pausa. Sin duda, un tema muy interesante y valioso, el trabajo que realiza esta asociación con niños y adolescentes. Vamos a la pausa, regresamos con más. Crece con nosotros. C7 Sociedad C7 Sociedad Gracias por continuar con nosotros esta tarde platicando de la labor del Centro de Equitación Terapéutica Limón, importante con niños, con adolescentes, con algún tipo de discapacidad. Así es, y un tema novedoso, en el entecorte estábamos preguntando los distintos tipos de terapia y el por qué, en este caso, el señor Limón decidió llevar a su niña a que recibiera equinoterapia. ¿Cómo es que se dio usted cuenta de que la niña tenía que recibir eso y por qué no otro tipo de terapia? Fue sugerido por un neurólogo. El neurólogo que la estaba atendiendo a ella nos dijo que mediante la equinoterapia se obtenían mejores resultados, mayor avance, mayor disposición, porque los niños están, pues vaya, cansados. Uno como padre toca mil puertas y vas a 100 consultorios y vuelven las mismas preguntas. ¿Y cómo? ¿Y cuándo empezó? ¿Y por qué? Para ellos es muy agresivo. Entonces, mediante la equinoterapia es un lugar abierto, en el cual, lejos de ser para ellos tedioso, es muy gratificante, es un lugar amplio, donde no son cuestionados, no son vistos como conejillos de India, sino por el contrario, sienten que van a jugar, a disfrutar. Hay mayor disposición de aprender, mayor disposición de relajarse y de mejorar. Pero en un primer momento, ¿cómo reciben esa alternativa cuando les dicen terapia con caballos para la niña? ¿No les sonó descabellado? ¿Servirá? ¿No servirá? ¿Cómo lo toman en un primer momento? Pues al principio, como teníamos el conocimiento de la delfinoterapia, se nos hizo un poco coherente el saber que había tratamiento con caballos. Pues nos decidimos a probar ese tipo de terapia complementaria. Lamentablemente son algo costosas esos tipos de terapias, debido a los requerimientos que se dan. Ocupamos el caballo como tal y el mantenimiento de los caballos es caro. Y aparte, el equipo de trabajo que se necesita es numeroso. Entonces, para los casos de operación, sí son algo elevados y como tal la terapia es también costosa. Sin menospreciar o sin restarle valor a los otros tipos de terapia, en este caso la equinoterapia que recibió la niña, que pudo haber sido terapia psicológica, ¿cuáles son ventajas o cuál es la parte enriquecedora que me imagino no está peleada con otros tipos de terapia y que se podría combinar o no? Sí, la equinoterapia se toma como medicina alternativa o terapias complementarias. Sin menospreciar, como ya lo mencionó, podemos alternar con otro tipo de terapia, obteniendo un mayor resultado. La equinoterapia nos da como tal de 110 a 120 estímulos, mientras que las fisioterapias nos dan solamente 10 estímulos por minuto. Entonces, sí, el progreso y avance es muchísimo más avanzado en la equinoterapia. ¿Qué entrenamiento debe tener el caballo? Me imagino que no es cualquier cosa también, porque pues están con niños, con adolescentes. Así es. ¿Qué trabajo se hace? Para empezar, ocupamos que sea un caballo muy tranquilo, muy tranquilo, porque como sabemos los niños tienen distintas reacciones, como bien lo puede jalar del lacrín o lo puede piscar, lo puede morder, lo puede dar una palmada. Entonces, nuestros caballos los trabajamos con distintos materiales de trabajo, ya sea con bolsas de plástico, con peluches, con aros, con escobas. Con todo eso lo desensibilizamos al caballo y al momento que nuestros jinetes lo montan, el caballo está en disposición para trabajar. En el caso de la equinoterapia, ¿cuánto tiempo se lleva una sesión? Ok. Las terapias ya en tiempo avanzado van de 40 a 45 minutos por terapia. Al principio damos aproximadamente de 10 a 15 minutos en tiempo progresivo, ya que es muy cansado y la mayoría de los niños pues no tienen ni conocimiento de un caballo y a la hora de montar se acaban un poco agobiados de las piernas. Si nos pudieras narrar cómo es una terapia con caballos, qué es lo que se hace, cómo se prepara a un niño cuando llega a estas sesiones, ¿qué pasa? Sí. Cuando es un niño de primer ingreso, tratamos de primero que conozca al caballo, porque hay niños que solamente en la tele o en imágenes. Entonces, lo acercamos al caballo, le damos a entender que el caballo es su amigo, que no le va a causar ningún daño y no lo trabajamos como tal que es una terapia, o sea que va a recibir atención como que si va al doctor. O sea, no, le decimos que él se va a divertir y va a aprender muchas cosas. Ya que logramos ese acercamiento del niño con el caballo, comenzamos en la terapia trabajando con distintas herramientas, ya sean rotafolios de letras, con colores, utilizamos juguetes como aros o pelotas. Entonces, el niño no siente que va trabajando como tal en una terapia, siente que está jugando y se está divirtiendo en esa sesión. ¿Y ya una terapia avanzada, ya cuando son varias sesiones, es diferente? ¿Cómo trabajan con los niños? Son terapias progresivas, lo vuelvo a repetir, nos fijamos junto con los padres ciertos tipos de metas, entonces vamos avanzando durante las terapias, ya que vamos cumpliendo metas, hacemos el acercamiento otra vez con los padres y tratamos de ver en qué más podemos ayudar. Entonces, las terapias no podemos hacer una rutina sola para todos los niños, ni una rutina misma para el niño. O sea, vamos cambiando con distintos juguetes, hasta con distinto caballo para el niño. O sea, no hacemos que se acostumbre a una sola cosa, ni un solo objeto como terapia. ¿Qué características tienen los caballos que se utilizan en la equinoterapia? Antes se deben de entrenar, usted hablaba que una de las características es como un libre movimiento de ellos, incluso mencionaba que algunos no traen frenos u otros artículos que a lo mejor en un parque sí pudieran tener. ¿Y cómo trabajar entonces si un caballo puede a lo mejor provocar un accidente si habla de que están con esa libertad? Sí, de hecho el caballo como tal lleva una martigón, viene siendo una especie de capucha, no capucha, sino un cordón o correa, la cual va guiado con una cadena, que es un chain, para tener el caballo bajo control, vaya. Más no lleva el tipo de freno que lo lleva dentro del hocico, él no va con un fierro dentro de la boca. No existe sometimiento. No hay sometimiento, eso es en cuanto a seguridad. En cuanto al desarrollo en el caballo, las cualidades que tiene que tener, es un caballo que no sea muy alto, porque va custodiado, llevamos al niño a nuestra altura, que viene siendo una altura del caballo de 1.40, 1.50 a la cruz como máximo. Si fuera un caballo frisian, un percherón, sería demasiado alto y nuestra custodia quedaría en riesgo. Entonces, llevamos al niño custodiado, va el terapeuta y un coterapeuta al otro lado. O sea, plenamente va custodiado. ¿Dos personas? Dos, más el cabestreador que va dirigiendo al caballo. Y tenemos un visor que está al pendiente de estar facilitando todos los artículos que requerimos para la terapia, para las distintas dinámicas que llevamos a cabo. Entonces, son cuatro personas las implicadas para una terapia. Y en esta terapia alternativa, hablaba en un entrecorte también que están atendiendo actualmente a 48 niños. Sí. Desde el año 2011, desde que tienen este reconocimiento, ¿cuántos niños han tenido la oportunidad de brindar este servicio y algunas de las experiencias que tenga de ellos? Mira, el número exacto no lo tengo. Es muy gratificante para nosotros el hecho de que están entrando y saliendo niños constantemente. ¿Por qué? Porque llegan a su rehabilitación y pues obviamente se da de alta y abrimos paso a un nuevo niño. Bueno, trabajamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, los sábados de 9 a 2. Entre semanas se da una terapia por hora. Los fines de semana logramos dar hasta dos terapias por hora. Entonces, es una relación aproximadamente de 50 niños por semana. Lo multiplicamos y vamos a un promedio de unos 300 niños que han pasado por nosotros. Nosotros actualmente contamos con 48 cautivos, pero ya hay muchos que se han dado de alta, se han incorporado a escuelas, hay niños que ya han logrado obtener, adolescentes, trabajo. Entonces, eso para nosotros es muy bueno, puesto que ya son autosuficientes para los padres. También esa carga cambia, el temor de que están indefensos. Me imagino que depende de cada caso, pero en promedio, ¿cuánto tiempo pasa para darlos de alta? Ok, como promedio tiempo, aproximadamente 6 meses, un año, como lo mencionó usted, dependiendo del padecimiento y las metas que queramos alcanzar. Hay un caso muy especial de un niño que tenía 11 años, tiene 11 años, llegó arrastrándose con nosotros. Le habían dictaminado que ya no podía caminar, no podía utilizar su cadera. Su vida iba a ser apegada a una silla de ruedas o sin moverse. Próximamente después de 6 meses de terapia, el niño logró caminar con la ayuda de la equinoterapia. Es más o menos el tiempo. Como ese es el logro de poder caminar. Hay niños que comienzan a hablar a los dos meses, hay niños que ya tienen movimiento propio hasta después de dos terapias. O sea, son tiempos muy cambiantes y dependen de cada niño que estemos tratando. Me imagino que al ver este avance, los padres de familia dirán, pues que siga mi niño con ellos, porque se está viendo un avance, pero cuando dicen ustedes, ya se ha dado de alta, ya no se puede incorporar después a las terapias. Claro, hay ocasiones cuando son jóvenes o adolescentes, de edad promedio de 15 años, que los damos de alta en terapia, pero nos pueden ir a ayudar para atender más niños. Entonces, no va como tal a recibir la terapia. Va a ayudar más niños a que se puedan habilitar o rehabilitar. Entonces, también es algo gratificante para él y para nosotros. Y sobre todo porque dicen que tiene una lista de espera. Y uno de esos niños que ha acudido a la Asociación Civil Limón a recibir estos servicios es el hijo de la señora Gloria Amanda Sánchez, Carlos Gael. Señora Gloria, ¿cómo se enteró de la existencia de esta Asociación Civil? Curiosamente, mi primo estudia con él. Entonces, él entró a ayudarles ahí como voluntario y fue como me dijo a mí, que podía acudir. Y antes de llevar el niño a la Asociación Civil Limón, ¿qué otros tipos de terapia recibió? Y ahora que lo ha estado llevando con ellos, ¿cuáles han sido las evoluciones, si se me permite decir esa palabra, o los cambios positivos que ha tenido Carlos? Si les parece, vamos a ir a una pausa. Ya es tiempo de la pausa y regresando la señora Gloria, que nos comente los avances de Carlos, que Carlos ya se nos fue a jugar. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos en C7 Sociedad y nos quedó pendiente de escuchar el testimonio de la señora Gloria, que lleva a su hijo, a Carlos, a equinoterapia, que nos comente los avances que ha tenido su hijo. Cuando yo ingresé ahí, mi hijo no caminaba. Entonces, para mí ahorita verlo caminar es muy gratificante, la verdad. Es, bueno, para una madre que tiene un niño con discapacidad, es como un aliento. Sí, es la verdad. Entonces, sí, yo invitaría a todas las personas a que puedan hacerlo. En un primer momento, ¿qué le decían otras personas cuando se enteraban que iba a acudir? Que iba a tardar mucho en caminar. O sea, ellos no te dicen un tiempo. O sea, no te dicen, va a tardar dos años, tres años, no te lo dicen. Sí, entonces él empezó a ir y cuando yo lo llevé, él estaba muy flácida. Y conforme se fue dando la terapia, él ahora camina. ¿Carlos Gael tuvo la oportunidad de recibir otro tipo de terapia? No, no, nada más esa. Es esa. ¿Y desde cuándo está recibiendo terapia? Como desde los dos años más o menos. ¿Y ahorita cuántos años tiene, Carlos? Cuatro y medio. Cuatro y medio. Sí, pero sí dejé de ir un tiempo, pero yo de todos modos sí veía mucho avance. Y uno lo nota, la verdad. ¿Cada cuánto tiempo? La sesión es una vez a la semana y dura 45 minutos la sesión. Señora Gloria, ¿y por qué decidir llevarlo a recibir equinoterapia y no otro tipo de terapia? Ya nos comentaba usted que la circunstancia de que uno de sus familiares conocía a Guillermo y ahí le platicó de esta terapia. ¿Por qué quedarse con la equinoterapia? Pues yo pienso que nosotros como mamás tenemos que ver todas las opciones. Entonces, cuando te hablan de eso, tú, bueno, yo al menos me arriesgué a hacerlo. Sí, porque dije, hay que intentarlo. Lo tenemos que hacer. Ahora, el niño nos mencionaba que constantemente lo sigue llevando usted al hospital civil para las valoraciones médicas. ¿Su médico de Carlos sabe que el niño está recibiendo equinoterapia? Sí, sí, él sabe. El genetista lo sabe, la foniatra lo sabe y todos me dicen que es una muy buena alternativa. Lo recomienda. Y le pregunto esto porque también durante la pausa estábamos platicando acerca de cómo está reconocida la equinoterapia al ser un método alternativo, al no estar avalado científicamente, pues existen algunos disidentes que pudieran no estar a favor de la equinoterapia. Al respecto, señor Limón, sobre todo porque ustedes conocen casos positivos, está el hijo de la señora Gloria, el niño de 11 años que nos comentaste que llegó literalmente arrastrándose y que ahora tienen la oportunidad de caminar. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación de no contar con un reconocimiento como tal a nivel Estado y que por ende no tienen todas estas posibilidades que pudiera tener otro tipo de método avalado científicamente? Bien, sí está avalado científicamente. Este, de antemano, sí está avalado. Desde hace muchos años, en Europa, en América, en todos lados, está avalado científicamente que sirve para habilitar y rehabilitar. Lo que le mencionaba yo es que estamos buscando nosotros aquí en el sector salud, que esté aprobado por sector salud. ¿Qué nos dice eso? Al sector salud, una vez que logremos ese enlace con ellos, vamos a abrir una alternativa de abrir más centros de equitación para que lleguemos a más gente. Es por eso el mecanismo. Una vez que esté avalado por sector salud, incluso las aseguradoras podrán brindar el servicio. Porque ahorita te pagan una fisioterapia, más no una equinoterapia. Te dicen, eso no. ¿Y por qué no está avalado por la Secretaría de Salud? ¿Por qué no está avalado? Porque no se ha firmado un compromiso. En Yucatán ya lo firmaron y en Yucatán ya está avalado, aquí mismo en México, en Mérida y Yucatán. ¿Pero se están haciendo las gestiones? Estamos con las gestiones necesarias, estamos tocando puertas con el sector salud, estamos hablando con Cedesol, se ha hablado con Zagarpa. Apenas este año se acaba de abrir lo que es el producto equino, el caballo no estaba considerado en Zagarpa. Era un producto de lujo. Ahora que ven que es un producto de deporte, como la charrería, las caramuzas y lo que es la equinoterapia, de hecho me acaban de nombrar presidente estatal de equinoterapia por el producto en Zagarpa, en el cual estamos generando mayor difusión hacia el caballo, no como un animal de carga. Entonces estamos hablando que solo está pendiente el reconocimiento y no este reconocimiento científico que yo mencionaba. Y en el caso de Puebla, que ya está, ¿qué beneficios están teniendo en Yucatán al estar reconocido y que todavía no se haya logrado aquí en Jalisco? Pues mire, en Yucatán, cuando comenzó eso de la aprobación, han visto muchísimas mejoras cuando envían desde el sector salud a las equinoterapias como tal. Aquí todavía estamos, como lo mencionó el presidente, intercediendo porque se logre. ¿Por qué? Porque queremos que en realidad el número de beneficiados sea mayor. Entonces sí, podemos que sea esa certificación por parte del sector salud para lograr un mayor número de beneficiados. Porque aquí en Jalisco, ¿son la única asociación dedicada a eso, la equinoterapia? De manera altruista, sí. Hay otras asociaciones de equinoterapia, pero con fin de lucro. Esa es la diferencia. Es donde queremos llegar al concepto, apoyados con el gobierno, en este caso Aristóteles, que está ahorita el señor, para lograr conjuntar esto y llegar precisamente a los que más necesitan. Que esto se difunda, que puedas llegar, esto abre corazones, toca a gentes, puesto que son niños muy vulnerables, muy lastimados. Entonces se requiere fortalecer esto. ¿Por qué? Porque yo he metido proyectos donde me dicen, no, pues es que son para niños malitos. Mejor hay que darle ese proyecto a unos niños bien. Pero también estos necesitan. Es por eso que necesitamos lograr ese contacto con el sector salud, para que también les abra la posibilidad, que no haya discriminación. ¿De qué manera trabajan cuando llega una mamá como Gloria, con su hijo, es dar cuotas de recuperación, se les hace estudios socioeconómicos? Sí, nos va a servir para todos el auditorio. Lo primero que ocupamos nosotros y pedimos son cuatro documentos. Es acta de nacimiento del menor, hoja de alumbramiento, donde nos marca cuánto pesó, qué talla, qué número de hijo y su calificación, APGAR. Eso nos habla mucho del niño. Después de eso, el diagnóstico médico, de quien lo esté viendo, sea neurólogo, psicólogo, traumatólogo. Y la autorización médica, donde el médico autoriza la equinoterapia. En los casos como Gael de Niño, Síndrome Down, solicitamos una cosa más, que es una radiografía de lo que es el atloide. Para ver si se le puede dar o no, si está en su lugar o no, si no está, no se les puede dar. Si está en su lugar, podemos trabajar con ellos. Una vez que tenemos esos cuatro documentos, se citan a los padres. Al niño se le lleva, tenemos una granja cognoscitiva con borreguitos y eso, para que vaya a disfrutar allá. No queremos que él se perturbe nuevamente. Hablan los papás, se desahogan con nosotros, vemos cómo vamos a trabajar, vemos las posibilidades de ellos en cuanto a horarios, nuestras agendas que estén disponibles. Se hace un estudio socioeconómico. En base a lo que nos arroja ese estudio socioeconómico, se generan cuotas de recuperación. Tanto puede ser económicamente como en especie. ¿Verdad? Asimismo tenemos apoyo de voluntarios, apoyos de algunas empresas, e invitamos a todas aquellas a participar, personas que quieran participar como voluntarios. Es una actividad muy bonita, gratificante, y así podríamos ayudar a más gente. En este caso estamos hablando de los requisitos que se deben cumplir para que puedan recibir la terapia o, en su caso, quedarse en la lista de espera. Sí. En este caso, por lo que mencionaba, no tienen la posibilidad de recibir a niños, tendrían que quedar enlistados. Sí, hay unos niños que pueden, vaya, es en cuestión de agenda. Por ejemplo, no recuerdo exactamente, pero te puedo decir que tengo terapia libre jueves a la tarde. A lo mejor la señora, porque ella trabaja en la tarde, no puede llevar a su niño, y ella está en lista de espera por un turno en la mañana. En el caso de ella no, ella tiene su horario, va los viernes a las nueve de la mañana, pues constantemente. Es una mamá muy entendida de su niño, y pueden ver a Gael, pues ya se nos escapó. Es muy inquieto, ya bendito sea Dios, anda caminando, anda para arriba, para abajo. Estamos trabajando ahorita por el lenguaje. Espero que pronto, pronto se nos dé la voluntad de Dios en que nos hable Gael. Y que hay muchas esperanzas de que continúe el avance de su hijo, señora Gloria. Sí, espero que sí. Ahí voy a seguir. Es importante, ¿no?, que las padres de familia también se animen y que no se cansen en un poco de camino que llevan, tal vez, y digan, no, no llevabanse mi hijo hasta aquí. Que se animen y que sigan llevándolos. Sí. ¿Hay personas que dicen hasta aquí, mejor no, y lo sacan de las quinoterapias? Ha pasado lo contrario. Afortunadamente, la quinoterapia, desde la primera sesión, notas cambios. Desde la primera sesión. Sí. Este, a la semana siguiente, pues, están dispuestos a asistir. Hay ocasiones en que desisten porque algunos, por no decir que la mayoría de nuestros niños, pues, están mal. Y algunas frecuentemente, o se nos enferman de una cosa, de otra, gripe, esto, lo otro, y no pueden asistir. Y, posteriormente, retoman sus terapias. Las personas que se les ha dado de alta, este, quiere decir que, por ejemplo, cubres aspectos. Gal, ya camina. Ya, de eso estamos dados de alta. Ahora vamos a trabajar con otra cosa. Una vez que hablemos, vamos a trabajar con lo que viene siendo ya, este, conducta, estudios, empezarlo a enseñar a sumar, a hablar, a leer, a, o sea, esto puede durar toda una vida, porque jamás dejamos de aprender. Todos ustedes, ellos también, pueden continuar, continuar y continuar. Más, sin embargo, hay que abrir espacios también a más gente. Por eso hablamos que manejamos niños y adolescentes. Ya que pasan a cierta edad, pues, ya, este, queremos formar talleres en los cuales, este, para que ellos tengan una fuente de trabajo y sean autosuficientes. También es parte del proyecto del CED Limón. Guillermo Limón, terapeuta de la Asociación Civil. Para quienes no han tenido la oportunidad de conocer de cerca la equinoterapia, que tienen hijos con alguna discapacidad, que nos compartas, por favor, después de este corte que ya me están diciendo que tenemos que ir a una pausa, ¿cómo combinar o qué consejo le podemos dar a los padres y madres para que también puedan recibir los niños los beneficios de la equinoterapia? Perfecto. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos. C7 Sociedad Gracias por continuar con nosotros y quedó una pregunta en el aire, este, Rodrigo. Sí, Guillermo, nos va a compartir cómo se puede combinar, y si se debe, la equinoterapia con otros tipos de terapia. Ok, pues, para lograr un avance sí podemos alternar otros tipos de terapias. Entonces, solamente cuando llegan nuestros jinetes a recibir el servicio de la equinoterapia, le hacemos un expediente y le hacemos preguntas si recibe otro tipo de terapia. ¿Por qué? Hay jinetes que reciben fisioterapia un día, entonces el día siguiente no le podemos brindar nosotros la equinoterapia, porque su cuerpo, sus músculos y todo lo que lo conforma están en recuperación. Entonces, si le brindamos la terapia como tal, podemos, en vez de lograr un avance, podemos causar algún perjuicio. Entonces, sí es bueno, pero con el antecedente de qué tipo de terapia es. ¿Y cuántas terapias máximo puede recibir un menor, hablando de equinoterapia, a la semana? A la semana el número máximo de terapias son tres y no deben de ser seguidas, o sea, esto quiere decir que no debe ser lunes, martes y miércoles. No, tenemos que alternar los días por lo mismo de la recuperación de la estructura corporal de los jinetes. ¿Es cansado para los niños también? Es muy agotante. El caballo, la temperatura que nos brinda es mayor a la del cuerpo humano, entonces eso nos genera una mejor relajación muscular y puede llegar al cansancio. Además, la postura que adquirimos al montar el caballo es tener las piernas un poco más abiertas de lo normal y lo que son las rutinas complementarias de la equinoterapia también es algo cansado. Es importante que cuando se habla de terapias, que los padres se involucren al máximo. ¿Cómo se involucran cuando llevan a los niños y después si en casa hay que hacer también algunas tareas que les dejan ustedes? Claro que sí. Cuando llegan las primeras terapias, nos invitamos a que nos acompañen a impartirlas, o sea, dentro de nuestra área de trabajo se llama PADOC. Puesto que no conocemos a los niños, algunos no saben expresarse o no podemos entender nosotros su forma de expresarse y es donde nos apoyamos de los padres. Ah, se está riendo, está contento, está triste, le está doliendo, no le está doliendo. Una vez que ya pasamos unas dos, tres terapias, ya conocemos al niño, sabemos qué es lo que está pasando, retiramos al padre del PADOC para evitar la sobreprotección, que también el niño empiece con su independencia, a ser individual, a no contar con el padre. También puede seguir adelante, a que sea autosuficiente y tiene que trabajar, tiene que hacer cosas. Y los padres que van una vez a la semana, dos o tres, también les dejamos rutinas para sus casas. Obviamente no tienen un caballo en su casa, pero sí hay actividades que debemos trabajar, como por ejemplo pueden ser ejercicios con piernas, con brazos, ejercicios de lenguaje, de alimentación. O sea, son distintos casos, puesto que manejamos distintos tipos de niños, en el cual dejamos distintas tareas. En su caso, señora Gloria, ¿qué tareas se lleva a casa que realiza con su hijo, con Carlos? ¿Qué tareas? Estar repitiendo lo mismo, o sea, con él es, como estamos trabajando lenguaje, es estarle repitiendo palabras. O sea, cosas muy sencillas, imágenes, algunos ejercicios de sorber, de soplar, cosas así, que para otras personas es muy sencillo, ¿verdad? Lo que comentaba el señor Limón, que al inicio ha de ser complicado para los papás, me imagino que impone el que su hijo esté junto a un caballo, se ponía usted nerviosa, se va a caer, ¿qué va a pasar? ¿Cómo fue el proceso para después ya tranquilizarse en las siguientes sesiones? ¿Cómo fue? No, no lo vi peligroso porque, bueno, soy veterinaria y entonces igual estoy muy relacionada. Y él también, de cierta forma, un animal tan grande a lo mejor sí lo ven imponente, pero a él le gusta mucho, de hecho, él lo agarra como si nada. Entonces fue sencillo en el caso de la señora Gloria. Sí, pero ¿habrá otros casos que se ponen bastante nerviosos los papás? Exactamente, o sea, hay casos en el cual tenemos que trabajar primero con los papás, hay afirma familias que llevan, no, es que mi niño tiene, muy bien, ¿sí? La primera que se sube es usted, señora, o usted, papá. Y lo trabajamos al papá. ¿Por qué? Porque necesitamos papás fuertes. Claro. Porque son niños muy inteligentes. Entonces siempre nos están rebasando. Primero tenemos que mantener al papá establecido, fuerte, y ahora sí vamos juntos de la mano a la familia. Hay sesiones que son familiares, hay una familia que va mamá, papá y sus dos hijos, hay ocasiones que nomás va la señora. Tenemos apoyo psicológico también, contamos con un psicólogo, en el cual pues nos imparte ahí el servicio, va incluido dentro de todo lo que trabajamos. Estamos por recibir apoyo de la, puedo mencionar una institución, de la UDG, en el cual nos van a llevar los pasantes a dar su servicio, como son psicólogo, neurólogo, traumatólogo, trabajadora social, con el cual esto se va a blindar más el centro de equitación para tener un mejor servicio. En este caso, Carlos Gael, pues ya después de la equinoterapia, ya tiene la posibilidad de caminar, ya aquí lo vemos que anda corriendo para todos lados, ya no pudimos practicar o conocer un poquito más a Carlos. Pero, ¿cómo es una sesión, cómo es Carlos durante la sesión, durante su acompañamiento con un caballo? ¿Cómo le describiría para que quien no ha tenido la oportunidad de llevar a su hijo, se dé una idea general de cómo es este tiempo? Él, desde que llega, él está feliz. Él ya sabe a dónde va y qué va a hacer. De hecho, él es el que busca a Guillermo porque le dice que ya saque el caballo. Que ya, o sea, él está disfrutándolo, la verdad. Y ya una vez arriba, pues ya nada más a las pasaditas nos dice adiós, es todo. O sea, es muy bonito, la verdad. Él ya trabaja, él ya sabe que los aros son para aventar, le enseñan las tarjetas y pues las ve. O sea, la verdad es, es algo bonito para ellos, pero es algo que realmente les sirve. ¿Cuántos caballos tienen en la asociación civil para dar la equinoterapia? Ahorita contamos con 14 caballos. ¿Y cómo lo hicieron para conseguirlos? Mira, un caballo pertenece, prácticamente fue donado hacia la asociación. Los otros caballos no son de la asociación. ¿Sí? Están prestados a la asociación. Y sobre todo hago esta pregunta por lo que platicamos hace un momento, que al tener o al faltarle reconocimiento de parte de algunas instituciones, pues es un poco complicado o no muy fácil conseguir recursos para adquirir caballos, digamos, para comprarlos y que sean de la asociación, algún proyecto que diga, les damos financiamiento para adquirirlos, entonces tienen que acudir a estos apoyos. Eso es parte de los beneficios, tal vez, que en Yucatán están recibiendo. Exactamente. Y que aquí todavía no logran ese objetivo. Exactamente. Es lo que está pasando. Ahorita contamos, por ejemplo, estamos registrados ante Hacienda, somos donatarios, ante Hijas, que nos invitaron a participar en este foro. Estamos registrados ante Cedesol, lo que viene siendo con el registro que se requiere, el CLUNI. Sí, ¿verdad? Tenemos todos los registros necesarios para poder desarrollar. Ahora lo que estamos buscando es un compromiso. Nosotros como, yo como ciudadano, nosotros como asociación civil, estamos haciendo una labor social, la cual estaría, vaya, en obligación de nuestras autoridades, ¿verdad? Y ahora los invitamos, por lo contrario, a que nos apoyen para poder seguir con esto. A alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que les interese ayudar, ¿se puede sumarse como voluntarios? ¿Hay algunos requisitos para sumarse a esta labor de ustedes? Sí, un requisito muy importante para nosotros es querer servir. Ese es nuestro primer requisito. Puede ser alto, chaparrito, gordo, flaco, como quieras puede ser. Es servir, es comprometerte, es el poder ir a barrer, ir a pintar, ir a atender a un niño, y que se hizo pipí, que se vomitó, ir a cepillar un caballo, perder tus miedos también. Todos tenemos miedos. Ahí podemos ayudarnos mutuamente a salir adelante. No tiene que tener experiencia en el manejo de caballos. Obviamente, si tú llegas como voluntaria, no te voy a decir, lleva ese caballo para allá, ni voy a poner en riesgo a ti, ni a mi caballo. Claro. Entonces, todo va poco a poco de la mano. Te van familiarizando con nuestros niños, con nuestras instalaciones, con nuestros animales, hasta lograr, ¿por qué no?, en un tiempo, que nos ayudes a dar la terapia. También damos cursos de quinoterapia, con los cuales obtenemos recursos y hemos formado más centros de quinoterapia en distintos puntos de las ciudades, en otras ciudades. Guillermo, nos recuerda, por favor, en dónde están ubicados y cuáles son los datos de contacto para alguien que esté interesado en acudir con ustedes. Con gusto. Nosotros estamos por la carretera Libre Zapotlanejo, a la altura de Santa Paula. La calle es Gavino Barreda, en el número 56. Como página tenemos Facebook, el cual es Centro de Quitación Terapéutica Limón AC, igual en Twitter. Y la página de internet es www.inforred.com. Ahí es donde pueden, igual, buscar mayor información o ponerse en contacto con nosotros, ya sea que ocupen de la quinoterapia como tal o para brindar su servicio hacia la comunidad. Y que se vale que los padres de familia acudan, chequen cómo es el trato, cómo se trabaja con los niños, porque se vale que los padres de familia también tengan dudas y que las despejen ahí, que se involucren. Para nosotros es muy importante, puedo dar nuestro teléfono, es el 36-59-0340. Ahí pueden llamar, hacer su cita, para poder precisamente cubrir todas esas dudas. Entonces, hacemos la cita, llegan con sus documentos, ven nuestras instalaciones, pueden ver otras terapias, podemos conocernos y despejar las dudas que tengan, ya sea vía telefónica o asistiendo. Por tanto. Señora Gloria, ¿qué consejo le da a las mamás, a los papás que tienen un niño con alguna discapacidad, para que conozcan y reciban también los beneficios de la quinoterapia? Primero, yo diría que si quieren hablar con ellos, visiten el lugar, vean una terapia y que se atrevan a hacerlo. Ya cuando uno ve los cambios, es mucha alegría. O igual que se pongan también a charlar un rato con la señora Gloria, que compartan experiencias para que vayan dejando de lado los miedos que algunos padres de familia puedan tener. Exactamente. Y si no tenían la oportunidad de conocer algo de la quinoterapia, ahora ya con el programa tienen un poco de información o más información y que lo platiquen con su médico de cabecera, porque además es uno de los requisitos para que puedan recibir esta terapia. Exactamente. Tienes que llevar la autorización de su médico de cabecera, para que él, donde diga únicamente que puede recibir la quinoterapia, es uno de los cuatro documentos que requerimos. Bien, pues nos agotó el tiempo. Felicidades por la labor que están realizando. Y pues adelante con las terapias con Carlos. Gracias. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Hasta el próximo viernes, Rodrigo. Gracias por su atención. Gracias.